Zacapulas es un municipio departamento del Quiché en la República de Guatemala. Su idioma oficial es el español y otros idiomas que es el Zacapulteco y el Quiché. Hola amigos, una bonita tarde a todos. Bueno, aquí estoy en mi encuentro en este lugar donde los vecinos nos acaban de informar que aquí cerca es donde laboran la sal negra. Este lado, no sé si se logra ver, ahí mire, es ahí donde hacen la sal negra. Bueno, la que está muy bonito, esta es una nueva experiencia, pero estamos dispuestos a hacer esto porque nos gusta. Así que un saludo a todos. Ya llegamos a este lugar y aquí está el compañero Santi. ¿Me vengo? Sí, díganos bro, ¿qué es lo que está en este lugar? Pues en este espacio es en la cajita. Lo utilizan para el procedimiento, el proceso de la sal negra de acá en Zacapulas. Y como pueden ver también este espacio, no sé cómo lo utilizan. Pero ahorita vamos a hablar con el dueño. Él ya nos da unas explicaciones más concretas acerca de cómo se utiliza esto. Si nosotros no tenemos nada en ella, ¿verdad? Sí, esto es nuevo para nosotros, pero es lo más principal que tiene Zacapulas. En esta área la gente pues elabora la sal negra y otras cosas, no es como tradición de acá de Zacapulas. Es bello. Muy bonito, amigo, escucharon. Reparar leña, ollas. Pues es que también es una inversión lo que se hace. Sí, sí, sí. Sí se invierte. Tiene proceso. Tiene un proceso, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y cuánto tiempo ya lleva elaborando la... 66 años. ¿66 años? Tengo 74 ahorita. De patrojito empecé a llevar a mi papá. ¿Y su papá? Es la cocina, son 12 horas de juego. ¿12 horas de juego? Sí, se lleva. ¿Y se lleva la leña también? Ah, no, estaré ahí y me lleva los dos quintales, estaré ahí. Ah, no, no. Y ese es el proceso más duro que hay de estar ahí frente al juego. Y hay que estar encerrado en la puerta porque las ollas se lleva ahí, se rajan. No, no, no. Aquí se coge. Tiene dos meses, se cambió. Ahora la Biblia tiene dos siglos. ¿Dos siglos? Sí, y esta piedra que viene tiene dos siglos. Yo, yo no, yo seguí en las babetas. Yo no estuve en la escuela. Esa es la tierra que yo guardé este año, de marzo a abril. Ahora yo lo saco, miren, lo saco a esta tierra, a este cajón. ¿Y ese cajón para qué sirve? Es eso, lo lleno yo de esa tierra. Después le echo agua encima. Un día acaba de echar agua, y el agua que ya cae, por el mar, agua salada. Y ese agua, aquí está el octavo, ¿no? Estamos para alcanzar dos quintales. Y es lo que coza a las tres de la mañana, hasta las tres de la tarde, las cuatro de la tarde, seis de la mañana. Y lamentablemente eso es algo costoso porque muy, muy poco de presa, hasta a ochocientos quintales. Tienen que sacar cuatrocientos de leña. Y más milí. Y eso, ¿lo venden solo aquí en Sacopuna o lo venden acá? Solo aquí, solo aquí. Sí, a ver, me vienen desde Xela, y un poco de agua cerca de México, y Chianta, algo así. Amigo, esta es la sal negra. Y es aquí donde lo hacen el proceso. Este es tierra, pero hay que trabajarlo todavía, ya está salado. No sé si es un día o dos días, pero yo lo llevo a la lluvia. Este es el salme. No quiero que vean, me llaman. Este es el salme. También va a faltar, y yo no los voy a dar. Y lo que falta es qué. Sacapulas es un municipio. Su alcalde actual es Alberto Luch Tsunuch. La clima es cálido, tropical. La población tiene un total de cincuenta y cinco mil trescientos noventa y ocho habitantes. Su patrono es Santo Domingo de Guzmán. Una de las riquezas que tiene Sacapulas es la sal negra. Es un mineral ancestral de origen maya que proviene de la región noroeste. La sal es obtenida de las aguas del río Chichoy y Río Negro. Y tiene usos múltiples, tanto como para sazonar un delicioso platillo al estilo guatemalteco o también como curativa. La producción de la sal negra es considerada todo un ritual ancestral y únicamente se lleva a cabo durante los primeros cuatro meses del año, de enero a abril. Este mineral cuenta con diferentes beneficios para la salud. Y ahí miraron un volcáncito extraño. ¿Qué por qué? Yo dijeron que no tiene nada. Es que se había reventado en el año 1940. Se fue por allá a Chao y fue tapar el río. Pero observaron unos aparatos que no contienen nada. Donde sí, donde hay un agua caliente es en Zalquil. Allá está un cerrito también, tiene planta de volcán. Entonces desde allá viene una vena. Viene una vena y baja, baja esa tierra. Está regado bajo Zacapulas. Ahorita te pueden ver, ahí hay una cueva ahí del puente a cincuenta, a cincuenta, a ochenta metros. Hay una cueva pura agua caliente. Usted se para, ahí sale el humo. ¿Dónde? Y se baña ahí en el puente, ahí mismo en el puente. Antes de entrar ahí, en la Cruz Roja hacia delantito. Ahí es una cueva y ahí en Uriel río ahorita están las pozas calientes, calientes. Entonces ellos dicen que hay una vena que ha venido, está extendido. Pero don Maximiano, digamos que usted ya sacó bastante, ¿verdad? ¿Y todavía queda? ¿Y todavía más? Llevan dos hilos, están utilizando mis abuelos, mi papá y ya mi abuelo yo mañana pasada. Y lamentablemente cuando yo me muero ya no hay quien. Ya no hay quien. Sus nietos, hijos no. Ustedes que la cocida son doce horas estar aquí. ¿Sus hijos ya no lo practican? No, ellos me dijeron, por favor, el estudio. Es que aquí no. Me abandonan. Solo viene, papá pisa su agüita. Muy bien. Vaya para carrear cielo, me echen la mano. Para carrear la tierra para acá, me echen la mano. Para sacar de aquí para allá. Ahora con la cocida, olvídate. Ahí sí, no quieren. Porque miren, ahí sí. Los gringos, ay Dios, queden ahí. Un ratito afuera. Muchos gringos me dicen, por favor, cuídese. Así como anda haciendo y viniendo, cuídese. Porque miren, sale al aire. Le puede pegar un golpe de aire. Y se queda paralítico. Por favor, cuídese. Gracias, amigo. Hasta ahí pues me ha venido cuidando. Aquí está la sal negra. ¿Cuántos años tiene usted ahorita, don Maximiliano? Aquí estoy en el sal negro, ¿verdad? No estoy en trabajo. ¿Cuántos años tiene usted ahora? Hoy, sobre 50. 74. 74. Ya, 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 estoy viejito ya. Sí, es cierto, pero no se le noto, ¿no? A ver, sí me dice la gente. Ajá. Y gracias a Dios que él me tiene con vida. De pie, con vida. Y yo le agradezco a él. Y yo le agradezco.